Hola, qué bueno encontrarnos una vez más. Esta es una nueva edición de UCN Noticias, el programa informativo de la Unión Colombiana del Norte. Hoy vamos a conocer otros hechos, eventos de la Iglesia Adventista en Colombia y en el mundo. Te invitamos para que nos acompañes en UCN Noticias. Estos son los titulares. Vea el resumen de la Conferencia General 2015. Evento I Will Go 2015 reunirá a misioneros de todo el mundo en Brasil. En la UCN se celebra la Unión de Jóvenes Adventistas en una universidad pública. Líder Adventista habla sobre los cinco años de trabajo en la UCN. Seguramente usted se enteró que del 7 al 11 de julio de este año, cerca de 70.000 Adventistas estuvieron en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, por motivo de la 60ª Asamblea Mundial de la Iglesia Adventista, un evento que ocurre cada cinco años. En esta edición de UCN Noticias tendremos un resumen de los principales acontecimientos de este importante evento, comenzando por conocer un poco más acerca del carácter de las reuniones. La Conferencia Mundial de la Iglesia Adventista es un evento que reúne a miles de Adventistas de todo el mundo, pero solamente 2,566 son delegados oficiales a este evento, es decir, ellos son las únicas personas que tienen voz y voto en las decisiones que toma la Iglesia y son elegidos para representar a los más de 18 millones y medio de miembros adventistas. En esta edición de la Asamblea Mundial, como en anteriores, se realizaron reuniones diarias en las cuales se presentan informes que demuestran la expansión de la Iglesia en los cinco años anteriores y el impacto causado como resultado del trabajo social y evangelístico alrededor del mundo. También se eligen los líderes para el siguiente quinquenio y se toman decisiones relevantes para el avance y crecimiento de la Iglesia. Las reuniones también se destacan por su carácter espiritual. Este año, por ejemplo, en San Antonio se completó el plan de lectura diario de la Biblia denominado Reavivados por su Palabra. Cada mañana y cada noche, el principal espacio fue para la reflexión y estudio de la Biblia, y en cada sesión de trabajo la oración estuvo presente y se realizó con fervor tanto para las pequeñas como para las grandes decisiones. La Sextagésima Asamblea Mundial de la Iglesia Adventista también contó con un espacio de exposiciones. En un gran salón, las divisiones e instituciones educativas, de salud y de carácter social de la Iglesia Adventista en el mundo, expusieron a miles de visitantes el trabajo que realizan. El evento y cada una de sus reuniones y programas fueron seguidos y publicados por televisión, internet y radio. En vivo y en ediciones especiales de noticias, resúmenes diarios fueron enviados a diversos países del mundo que han visto el crecimiento de la comunicación adventista en los recientes años. Una de las primeras decisiones que se toman en la Asamblea Mundial de la Iglesia Adventista es la elección del nuevo presidente para los próximos cinco años. Luego de esto, se eligen a los demás líderes de la Asociación General y también a los presidentes y administradores de cada una de las trece divisiones de la Iglesia alrededor del mundo. A este respecto, en San Antonio, estos fueron los resultados. El segundo día de reuniones de la sexagésima Asamblea Mundial Adventista comenzó con la expectativa de la elección del presidente mundial de la Iglesia Adventista para el periodo 2015-2020. En el transcurso de los informes de Secretaría y del Departamento de Archivos y Estadísticas de la Asociación General, el Comité de Nombramientos anunció el nombre del nominado para presidente, el pastor Ted Wilson. Los votos confirmaron la reelección de Wilson para el cargo de presidente de los adventistas para un nuevo periodo de cinco años. El pastor J.T. N. también fue elegido para permanecer en el cargo de secretario y se nombró a Juan Prestol Puesan como nuevo tesorero de la Asociación General. Ya el día 6 de julio se eligieron los departamentales de la Asociación General y se nombraron los nuevos presidentes de las trece divisiones mundiales de la Iglesia Adventista. Para la división interamericana, se reeligió al pastor Israel Leito como presidente y junto a él continuarán como secretario el pastor Eli Henry y como tesorero Filiberto Verdusco. En una jornada histórica para la Iglesia Adventista, los delegados de la sexagésima Asamblea Mundial decidieron que las divisiones no pueden autorizar la ordenación de mujeres al ministerio. En el siguiente informe, más detalles de esta decisión, una de las que generó mayor expectativa en esta conferencia mundial. Con gran expectativa sobre la decisión en cuanto a la ordenación de las mujeres, inició la sesión de trabajo del séptimo día de la Asamblea Mundial de los Adventistas en San Antonio, Texas. El presidente mundial, pastor Ted Wilson, pidió a los delegados participar en el debate con un espíritu de oración y recordó que en 1990, en Asamblea Mundial, la decisión sobre este mismo asunto fue no ordenar a las mujeres. El pastor Michael Ryan, vicepresidente mundial, fue el moderador del debate que ocupó la mayor parte del día. Hacia las 4 y 30 de la tarde, Ryan anunció que la votación sería secreta. Debidamente identificados, los delegados marcaron su boleta de votación y la depositaron en cajas transparentes ubicadas al frente del Álamo Dome, lugar del evento. El conteo de los votos se hizo en público por personal de la Asociación General. Al final, por 1.381 votos contra 977, los delegados de la Asamblea Mundial votaron que las 13 divisiones no pueden autorizar la ordenación de las mujeres al Ministerio Pastoral. Un total de 2.363 delegados votaron, 5 se abstuvieron. En UCN Noticias es momento de conocer informaciones internacionales. Con Alessandro Simómez conoceremos en esta ocasión algo más sobre la Iglesia Adventista alrededor del mundo. Para el que desea ser misionero, I Will Go Brasil 2015 es un programa en el cual debe participar. El evento acontecerá en São Paulo del 10 al 12 de septiembre. Independiente del local del planeta en que estive, sé que existen personas que necesitan da minha ajuda, que precisam do meu carinho, que precisam da minha orientação, que precisam da minha palavra amiga. O mundo carece de gente que queira fazer a diferença na vida dos que necessitam. Vejo a satisfação dos meus amigos que aceitaram o chamado e hoje estão em diversos lugares da terra, levando esperança a todas as nações, seja no Oriente ou mesmo no Ocidente, mais próximo ou talvez muito longe. Que falam nossa língua ou que usam idioma completamente diferente de nosotros, pero lo que realmente importa en esto todo es que son infindables las posibilidades de se hacer útil, de ayudar y de practicar la orientación divina de llevar amor y espíritu cristiano a todo mundo, a toda criatura. Por eso acepté el convite. Preciso servir esta misión en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Si también quiere abrazar este desafío, participe de I Will Go Brasil 2015 y se inspire con las historias y trocas de experiencias que el evento va a promover. El desafío está lanzado. Só falta ahora que se acepta. Un video preparado por la Asociación General permite conocer mejor la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que hoy cuenta con más de 18 millones de miembros en el mundo. Gracias por vernos, porque les crees, porque los crees y que nos conectamos a los comunios y que nos conectamos a las comunidades, porque las comunidades nos carez van. Seventh-day Adventistsương son personas que conecten a comunidades llamadas congregaciones que en turnen a formar conferencias, que conecten a formación de comuniones, divisiones y la General Conference. ¿Por qué nos conectamos? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages. And they all want to connect with you. ¿Sabían que el trabajo de los grupos pequeños alcanza a personas en diversos escenarios? Pues la siguiente noticia nos muestra cómo un grupo pequeño formado por estudiantes de la Universidad de Antioquia se convirtió en una iglesia adventista. El sábado 8 de agosto, en el Auditorio del Museo de la Universidad de Antioquia, se realizó un encuentro para celebrar oficialmente la Unión de Jóvenes Cristianos Adventistas dentro de una universidad pública. Al evento asistieron líderes religiosos, quienes destacaron la importancia de la celebración de esta iglesia. Es un sueño simplemente hecho realidad, es algo maravilloso, porque cuando iniciamos con el programa de los grupos pequeños, sabíamos que podíamos empatar. Están dispuestos a ofrendar su vida, a darle a Dios todo para impactar esta universidad. Es algo maravilloso, que nosotros podamos colocar este faro de luz en un lugar donde hay tanto pensamiento y otras creencias que nosotros podamos brindarle a la gente, a la comunidad de esta universidad, esa luz de esperanza que es Cristo Jesús a través del mensaje adventista. Todo comenzó como un grupo pequeño llamado Amigos de Jesús, que tenía el propósito de encontrar a otros estudiantes adventistas dentro de la universidad. Cuando entré a esta universidad no conocía a muchos que fueran adventistas. Conocí a Elizabeth, que ella asistía al bosque también. Entonces acordé con ella a reunirnos un viernes para recibir el sábado. La idea era empezar aquí a reunirnos e invitar a los amigos que conociéramos y comenzamos los dos. El primer viernes estuvimos los dos, al siguiente viernes también los dos, pero con el paso de los meses conocimos a algunos adventistas y así fue creciendo de a poco este grupo. En 2012 llegaron a reunirse 18 personas, pero en determinado momento el grupo desapareció y fue unos meses después que renació, ahora con un propósito claro, ser una familia. Lo más importante es crear relaciones sociales, más allá de venir a cantar y orar, es preocuparte por tu amigo fuera de la universidad. Y eso nos ha hecho formar una familia muy bonita y yo creo que eso es lo que hoy nos ha hecho convertir en una iglesia. Y fue ese ambiente familiar y de amistad lo que llamó la atención de Gloria Vergara. Gloria se bautizó un año después de su primer contacto con el grupo pequeño. A partir de allí su vida cambió de manera extraordinaria. Yo considero que la amistad es muy valiosa y digamos que uno que viene de otra región, digamos que valora más esa amistad. Entonces yo encontré en el grupo esa amistad. Yo considero que soy muy buena para liderar grupos y todo eso y en esa parte he cambiado mucho porque lo que antes lideraba para hacer encuentros, de ir a rumbearme con los amigos y todo eso, ya lo lidero pero en cuanto a las cosas de Dios. Lo que hace especial a esta unión de jóvenes además de estudiar en la UDEA es su espíritu misionero en medio de un público que tiene un avanzado nivel intelectual pero que también tiene necesidades comunes. Hoy con 27 miembros activos, estudiantes y egresados de la UDEA, lo que nació como un grupo pequeño es ahora una gran familia de jóvenes cristianos cursando dificultades. ¿Cómo podemos ser ese ejemplo y ese estandarte y que no nos deben tener por poco por el hecho de nuestra juventud? Significa que Dios tiene preparadas grandes cosas para esta universidad y para su iglesia. Principal institución educativa en Antioquia y sexta en Colombia, la UDEA es una universidad pública, característica que permite a sus estudiantes realizar diversos tipos de actividades con total libertad, lo que facilita a los jóvenes reunirse libremente. El plan a futuro es construir un templo cercano al campus, pero ahora continuarán realizando las reuniones al aire libre con el propósito de impactar mayor número de personas. Finalmente, en esta edición de UCN Noticias, el pastor Edgar Redondo, presidente de la Unión Colombiana del Norte, nos cuenta cómo creció la Iglesia Adventista durante los últimos cinco años y también cuáles son los planes estratégicos para el próximo periodo. Ha sido un quinquenio maravilloso. Primero, porque decidimos hacer cosas diferentes, utilizar un plan evangelístico diferente, basado en los grandes impactos que realizamos durante cada uno de los años, enfatizando un aspecto de la doctrina de la Iglesia. Si nosotros miramos los bautismos de este quinquenio, ahí nosotros vemos la diferencia, vemos que ese programa nuevo dio resultados. Fue un quinquenio muy alegre, un quinquenio de mucho movimiento, de mucha actividad, tantas que se nos pasó y no nos dimos cuenta, porque estábamos ocupados, todos, todos estaban ocupados, nuestros departamentales, la gente aquí en la oficina, nuestros campos locales, la gente en las iglesias, era una ocupación plena y total. La iglesia en Colombia, después de este quinquenio, es una iglesia más visible, es una iglesia que está más cerca de la comunidad, es una iglesia que es más reconocida en nuestro país. Siempre he mirado toda oportunidad de servicio a la iglesia como lo que es. Ser presidente para mí me da la responsabilidad de ser el primer servidor. Yo miro, la presidencia no es otra cosa, es una oportunidad de servicio, es un llamado que Dios te hace a darte, a entregarte, a servir. Yo nunca he mirado el estar aquí como un estatus, puede que mucha gente lo mire así, yo no lo mire nunca como un estatus, sino como una responsabilidad que tienes con Dios y que tienes que darlo todo, entregarlo todo, tu tiempo, tu espacio, tus recursos, y lo miré de esa manera. Y me siento feliz, porque desde que yo me hice adventista del séptimo día, sentí que Dios me llamó a servir con todo lo que Él me da y como Él me pueda utilizar. Así que estos cinco años fueron una gran bendición, lo miré de esa manera. Aprendí muchas cosas, asumí muchos retos, sentí que tenía que prepararme más. Y bueno, siempre agradecido con Dios, noté que Dios trabaja muy cerca de la iglesia y muy cerca de nosotros. Cuando nosotros nos comprometemos en el cumplimiento de la misión, uno siente la mano de Dios allí, guiando, dirigiendo, para que todas las cosas salgan bien. Estamos pensando en un programa que va a empatizar la esperanza, mucho más que lo hicimos antes. Por eso estamos hablando de alcanzar a Colombia con un mensaje de esperanza. Ese es el título de la planeación estratégica para el próximo quinquenio. Igual tiene los tres ejes, más cerca de Dios, más cerca los unos de los otros y más cerca de la comunidad. Eso enfatiza los tres elementos de la misión que Dios nos ha encomendado, que es la espiritualidad, la unidad y el evangelismo. Y tenemos grandes proyectos dentro de esos tres ejes. Por ejemplo, para estar más cerca de la comunidad, estamos pensando en la importancia de tener en Colombia finalmente nuestra clínica. Nosotros creemos que en el 2016 estaremos arrancando con la ejecución de ese proyecto en su primera etapa. Ahí lo hemos dividido en tres etapas. La idea es que el quinquenio nos dé para hacer la clínica en Colombia, una clínica diferente, con la misma intención, hacer la iglesia más visible, acercarnos más a la comunidad y servir. Y no hay otra manera mejor para servir que la salud. El otro plan, también unido con la universidad, es un solo equipo. El que tenemos para el próximo quinquenio es el traslado de la universidad, hacer la nueva universidad en la nueva propiedad y entrar a una etapa de un mayor servicio para la iglesia. Pero no nos vamos a olvidar del área de comunicación. La comunicación es vital. De nada nos sirve una clínica, de nada nos sirve una nueva universidad si no tenemos los sistemas de comunicación que nos permitan proyectarla hacia el país y hacia la iglesia. Vamos a seguir. La comunicación será la columna vertebral de todos los que queremos hacer porque serán los que mantengan informada a la iglesia. Todo lo que se hace desde aquí, desde la unión, se hace pensando en los miembros de iglesia. Cuando el Dios de los cielos decidió entregar a su hijo, lo hizo pensando en cada uno de nosotros. Y la misión nuestra es esa, ¿verdad? llegar a cada uno. No podemos hacer nada, absolutamente nada. Aquí se puede colocar mil cosas bonitas en un papel, pero sin los miembros de iglesia nunca llegarán a ser una realidad. Por eso invitamos a todos los miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día, de la Unión Colombiana del Norte y de todo el país para que oren, oren en primer lugar, para que inviertan su tiempo, para que inviertan sus recursos, para que este programa pueda ser una realidad. Sin ustedes no vamos a hacer nada. Con ustedes y con el poder de Dios haremos mucho, más de lo que hemos pensado hacer. Y así vamos finalizando esta edición de UCN Noticias. Recuerde que para ampliar estas y otras informaciones puede visitar www.blogucn.com. Para ver otros programas de Esperanza Colombia TV y escuchar Esperanza Colombia Radio visite los sitios que aparecen en pantalla. Será hasta una próxima edición. Un abrazo y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!